El Día Mundial de las Ciudades se estableció con el objetivo de fomentar la cooperación entre los países para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible. Las ciudades deben ser diseñadas para permitir la conexión e interacción y facilitar la utilización sostenible de los recursos compartidos. El lema de este año es construir ciudades sostenibles y resilientes. Las ciudades necesitan ayuda para convertirse en resilientes y desarrollar su capacidad para poder sobrellevar el impacto de las amenazas que sufren en la actualidad, proteger y salvar la vida de las personas y limitar los daños contra los bienes públicos y privados.